Buenos días, la obra que vamos a ver hoy es la obra titulada Almuerzo sobre la hierba en nuestra lámina número 11 y el autor es Eduard Manet. Como ya sabéis y como estamos viendo ahora mismo en el vídeo, este artista fue el que le dio título, o el que le dio título no, el que se puso a la cabeza de este movimiento impresionista, aunque él nunca se consideró un impresionista, pero los impresionistas del momento lo tomaron como su padre. Entonces esta obra es la que vamos a estudiar hoy. El año de realización es 1863, las medidas son 2 metros por 2 metros 64, es un cuadro bastante grande, es un óleo sobre lienzo y el estilo lo vamos a catalogar dentro del impresionismo, aunque ya veréis que tiene todavía tendencia un poco clásica, un poco romántica, porque Eduard Manet nunca se deshizo de esa idea de lo clásico, nunca terminó de desligarse, aunque sí que iba avanzando hacia una modernidad, como vamos a ver a lo largo de la presentación de la diapositiva. El género figurativo aparece en cuatro personas dentro de la obra. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el Museo de Ursaie, en París. El Museo de Ursaie acoge muchísimas obras impresionistas, es uno de los museos que más obras impresionistas tienen. Los temas, o el tema, es un paisaje de figuras y un bodegón. Al bodegón le haremos un poco de caso porque es algo interesante y curioso que merece la pena analizar. Aquí tenéis un autorretrato del propio Manet, Eduard Manet. Y la obra que nos ocupa es esta. Como podéis observar, en la obra está recreando un desayuno o un almuerzo y están tumbados o sentados en un bosque, en un parque, en una orilla de un río, tranquilamente charlando y almorzando. Pero nos llama la atención la desnudez de esa chica, la completa desnudez de esa chica, que si la temática fuera una temática un poco más clásica, no nos llamaría tanto la atención o no hubiera llamado tanto la atención como la llamó en ese momento. Pero claro, tratándose de un tema para ese momento, contemporáneo, y que apareciera una chica completamente desnuda, además con los atributos que se le estaban dando, y acompañada de estos dos personajes, de estos dos dandis, porque lo han vestido perfectamente con ropajes, con su traje, con su gorro de la época, pues escandalizó mucho a todo el público, sobre todo al público masculino, y fue bastante criticada, ya no solamente por esta representación, sino también por la manera de dar la pincelada, no en los personajes, sino en el resto del entorno, en los árboles, en los troncos, en el río. También hay algo que tenemos que tener en cuenta, esta es la proporción de la chica que aparece casi en el centro de la composición, en esa perspectiva, en esas líneas de fuga que van hacia ese punto de luz, de luminosidad, que aparece en el fondo casi centrado, ligeramente desplazada a la derecha, por aquí, en ese punto de luz, esta chica aparece con un tamaño mayor, proporcionado a lo que tenía que ser en un principio. Después hablaremos un poco de la composición, que es una composición bastante interesante, hablaremos un poco de este bodegón al que he hecho referencia antes. El caso curioso en el bodegón es esta rana, esta rana también tenemos que mencionarla, y aquí aparece un pájaro volando, este pájaro con unos colores muy bonitos, está aquí en el punto central, justo de la composición. Podemos trazar también un triángulo muy importante y muy abierto en toda esta composición, a pesar o aunque este punto también nos da ese punto de fuga de esa perspectiva cónica que está marcando la obra. La escena principal es un picnic y hay gente conversando, y hay comida dentro de una canasta que está en el suelo, y hay árboles, y hay un lago, y una lancha, allí al fondo, la ve y la lancha. Esa, ahí aparece una lancha. Lo que pasa es que como está en tonalidades amarillas, pues igual se camufla ligeramente, y aquí hay otra lancha. Se camufla ligeramente, pero esta de aquí sí que la podemos ver con total nitidez. La ropa de las mujeres se encuentra a un costado de ella, y el hecho de su desnudez junto a los dos hombres, que entablan una charla, al parecer profunda, fue escandalosa ante los ojos de la sociedad parisina de ese momento. No tiene ninguna relación con algún personaje mitológico, puesto que los modelos fue inspirada en Victoria Meurent, conocida de Manet, y quien también posaría para el cuadro de Olimpia del mismo pintor. El cuadro de Olimpia lo haría Manet posteriormente a esta obra. Como esta escandalizó, dijo, bueno, pues voy a escandalizar aún más. Y había el cuadro de Olimpia, ese cuadro que hemos visto, en el que aparece este mismo modelo, pero completamente desnuda, simulando también una Venus de Tiziano, la Venus de Tiziano desnuda. Pero claro, es que era una chica conocida de la época. Quería deciros que para la representación de esta modelo, esta chica, utilizó Manet la cabeza de su mujer, o la cara de su mujer, y luego el cuerpo de una de las modelos que le posaban a él en el estudio. Los hombres que se encuentran en el centro del cuadro son el hermano de Manet y su futuro cuñado, el escultor francés Ferdinand Leifoque, ambos con unas vestiduras tradicionales de los dandis. Al fondo se encuentra una mujer que parece estar jugando con el agua del río. Ella está vestida con esa especie de camisón, ligeramente cogido para no terminar de mojárselo en el río. La figura de esta mujer fue muy criticada por el tamaño tan desproporcionado con el que Manet la pintó, a diferencia de las figuras centrales. Ya hemos hablado de esa desproporción. Con esto, la perspectiva de la escena se muestra como clave de la nueva modernidad. En la esquina superior izquierda, los elementos incluidos hacen parecer un bodegón. En la esquina inferior izquierda hacen parecer un bodegón. El pan, la canasta y la ropa de la mujer. Pero la mirada inquietante e inocente de la mujer, desnuda, deja al espectador sumergido en un fantástico entorno campestre y sensual. En esa tarde, esa mirada de la mujer da la sensación de esa tarde plácida en la que están ahí charlando y conversando tan tranquilamente. Aquí podemos ver algunos detalles de la obra, como por ejemplo, la que estaba bañándose en el río, como mete su mano, tocando el agua fresca. Aquí tenemos también a esos dos personajes, la delude de ella, con esa tela azul. Tenemos a él vestido con su corbata, con su pantalón, y luego también al otro reclinado ligeramente, también completamente ataviado, incluso con su bastón. Esta tela, este óleo, causó muchísimo escándalo, tanto por esa desnudez como por la manera de pintarlo, por la pincelada. Y fue rechazada en el Salón Oficial de París de 1863, pero fue expuesta en un salón al que se le llamó Salón de los Rechazados, con el título de El Baño, aunque posteriormente se le llama El Desayuno, y nosotros la conocemos como Almuerzo sobre la Hierba. Fue expuesta en ese Salón de los Rechazados porque Napoleón III, como vio que había, a la hora de hacer la exposición, hubo tantísimas obras rechazadas, decidió hacer una exposición paralela. Esa exposición paralela tuvo bastante éxito. Vamos a seguir contemplando la obra. Ahora vamos a hablar un poco del color predominante. El color es más importante que el dibujo y, por ejemplo, la hoja, los reflejos del agua, están simplemente insinuados, con pincelada muy suelta. Y otras formas, como por ejemplo la orilla del riachuelo, en el centro de la composición, y los troncos de los árboles, están definidos solo por contrastes tonales de tonos verdosos, pero sin límite. No hay unas tonalidades concretamente que empiecen y terminen y que definan perfectamente lo que son las hojas. Sí que las definen, pero solamente esas pequeñas pinceladas sueltas. Si pudiéramos hacer un zoom y verlo, veríamos como esas pinceladas sueltas una al lado de otra son las que definen la hoja. Contrastan estas pinceladas sueltas con las manchas claras, en los cuerpos desnudos, en la camisa, en el pantalón gris, en esos cuerpos desnudos, en la camisa, en ese pantalón gris, en el vestido de ella, y con las manchas oscuras también que aparecen en la obra, como los zapatos, el gorro, la chaqueta, esas manchas tan oscuras como los zapatos, como el gorro, como la chaqueta, como el pelo negro de ella, que también nos hace que nuestra mirada siga un recorrido concreto. Y son los colores quienes sugieren ese volumen. A pesar de que, por ejemplo, ella parece ligeramente plana, pero son esos colores los que me dan esa sensación de volumen. Hay unos azules muy bonitos, hay amarillos, hay rojos, en esa naturaleza muerta aparecen unas tonalidades rojas. Este bodegón o naturaleza muerta. Con influencia de Tiziano, como ya hemos dicho. Y hay una gran variedad de tonalidades verdes. Hay ogres también, pero hay muchos tonos verdes. El contexto histórico, cuando Manet pintó este cuadro, Francia, se encontraba dentro del Segundo Imperio y estaba dirigida por Napoleón III. Manet, que había vivido de joven la Revolución del 48 y que tenía ideas progresistas, fue siempre un opositor al emperador. Manet vivió posteriormente la transformación de Francia y la llegada de la Tercera República. La Segunda Revolución Industrial, con avances como la electricidad y con cambios sociales como la sociedad de ocio, como con creación de salones, los cabarets, etc. Obras de Manet, podemos decir que son Muerte de Maximiliano, que está inspirada, es curioso, está inspirada en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, El Pifano, Lola de Valencia, Bar del Folie Berger, obra que se acerca a la técnica impresionista. El Bar del Folie Berger es una obra muy interesante que merece la pena visitar o ver de Manet. Podemos también hablar un poco sobre el contraste que existe entre la luz, desde la luminosidad esa que aparece en la parte del fondo a las sombras creadas por los árboles y no sé muy bien pero ahora las vamos a ver a las sombras creadas por los árboles que son totalmente negras que no son totalmente negras sino que tienen ligeras tonalidades violetas. Como hemos dicho los impresionistas muchas veces pintaban esas sombras que estaban proyectadas con esas tonalidades violetas y no con esos marrones o con esos negros que son oscuros. Y de nuevo aparece un espacio iluminado sobre sobre todo el desnudo que es donde existe más luz, más luz es la parte que más llama la atención. Esa diferente iluminación crea ese gesto de espacio y Manet está muy influenciado por Velázquez. En el bodegón el modelado es más tradicional y en el bodegón lo que quiso demostrar Manet es que a pesar de que se había permitido la licitud de hacer esas pinceladas sueltas de desproporcionar ligeramente el tamaño de colocar a los personajes a veces incluso un poco plano él controlaba y sabía dibujar perfectamente a la manera tradicional y lo hizo y lo quiso reflejar así en el bodegón representando un bodegón como podría ser de Caraballo como podría ser de cualquier pintor clásico que aparece un bodegón bastante clásico los colores que aparecen son los azules los amarillos y los rojos con ciertos claros oscuros y a la izquierda es donde os he dicho aquí abajo que podemos ver esa rana esa rana es un símbolo de lujuria o sea que la chica que aparece aquí ya os podéis imaginar que a quien hace referencia o a quien estaba haciendo referencia Manet en cuanto a la composición está organizada en varios triángulos dos de ellos tienen por vértices la cabeza masculina repitiéndose más pequeñitos en las piernas de la modelo y del hombre a la derecha y otro triángulo mayor que tiene su vértice en la joven del fondo aunque hay otro que engloba a esas cuatro figuras y cuyo vértice es el pájaro que os he dicho y que os he comentado antes de colores brillantes que aparece en la parte central superior vamos a ver podemos decir que aquí hay un triángulo que hace referencia a esa composición en este personaje tumbado tenemos otro triángulo y en la chica que está bañándose en el río podemos decir que tenemos otro triángulo y luego todos esos pueden estar englobados en uno que tiene como vértice el pájaro también hay también aparecen formas triangulares en el pie ligeramente doblado de la modelo también en la pierna del otro señor que aparece tumbado la obra está inspirada en varias composiciones tradicionales entonces vamos a hablar un poquito de ella aquí os muestro esas composiciones esos triángulos que aparecen en la composición que los tengan ahí en cuenta mira la obra está inspirada en una reproducción que se hizo que se conserva sobre uno de los grabados de Rafael que era el juicio de Paris y esta obra era de Rubén sobre se parece bastante lo que es la idea bucólica esa de una tarde de descanso donde aparece pues eso ese paisaje y donde aparecen estas tres gracias de hernuda también existe como hemos dicho influencias de Tiziano o de Giorgione en esta obra que se llama La fiesta camprestre que es de Tiziano o Giorgione también fue también tiene influencias suyas y de la hilandera en la composición podemos hablar también podemos hacer un poco de referencia a que es a la temática del juicio de Paris el juicio de Paris es una obra perdida de Rafael y es un fresco conocido a través de los grabados de Marcantonio Raimondi uno de los cuales se reproduce en la imagen aquí tenemos uno de los grabados de Rafael que podemos nosotros tenerlo presente gracias a a la obra a la reproducción de Marcantonio en el juicio de Paris se nos habla de una historia de la mitología griega en la que se encuentra el origen mítico de la guerra de Troya París el príncipe troyano que raptó a Helena y es uno de los episodios más conocidos del relato según el cual Eris la diosa de la discordia molesta por no haber sido invitada a la boda se presenta en la boda de Peleo y deja una manzana dorada con la frase para la más bella tres de las diosas presentes Hera Atenea y Afrodita se pelean por la manzana por lo que Zeus escoge como juez para dirimir la disputa al príncipe pastor de Troya París las tres diosas intentan sobornarlo ofreciéndole distintos dones pero al final elige a Afrodita que le ha prometido el amor de la mujer más bella del mundo esta mujer es la esposa del rey Menelao Helena que se enamora de París quien la rapta llevándola a Troya lo que provoca la venganza de Menelao desencadenando la guerra de Troya el autor Edward Manet que nace en 1882 y muere en 1888 tiene una formación tradicional y viaja a España y conoce las pinturas de Velázquez y las pinturas de Goya y es considerado un precursor del impresionismo aunque no participe directamente en el grupo como ya hemos visto en los comentarios que hemos visto sobre él revolucionó la pintura al construir sus cuadros a base de grandes manchas o superficies de color plano recordando sobre recortado sobre el fondo abandonando el tradicional moderado o volúmenes basado en el claro oscuro o gradación de tonos y también al presentar encuadres o puntos de vista ajenos a la perspectiva tradicional por eso los impresionistas lo tendrán como un gran precursor a Eduard Manette y terminamos nuestra presentación de esta forma buenas tardes gracias